La industria en general, claramente desde el 2003 ha tenido un impulso muy significativo. La industria intensiva en trabajo, la industria intensiva en conocimiento, la industria intensiva en tecnología, la industria intensiva en capital, la industria intensiva en recursos naturales, toda la industria. Y la industria para la defensa no es ajena a ese proceso, con la particularidad de que requiere, tal vez más que incluso que otras industrias, de un apoyo y una decisión muy fuerte por parte del Estado. La industria para la defensa es una industria que es estratégica, que en todo el mundo crece y se desarrolla al amparo de un fuerte apoyo estatal, que es muy intensiva en conocimiento y que tiene la característica de ser dual. Esto quiere decir que todo lo que es la tecnología y la producción para la defensa tiene siempre un uso civil y un uso militar. El desarrollo industrial tiene la característica de ser sistémico. No puede crecer la industria si no crece los distintos lugares donde se genera el conocimiento, si no crecen las universidades, las escuelas técnicas, si no crece en general todo el sistema científico-tecnológico, si no se investiga para apoyar el desarrollo industrial, si no se generan recursos humanos nuevos. Es esencialmente sistémico y es esencialmente también regional. El desarrollo industrial tiene la particularidad de que apoya mucho el crecimiento de diferentes localidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y eso es también un aspecto fundamental de una estrategia de desarrollo como la que lleva adelante el gobierno actualmente, que requiere de producciones de alto valor agregado, como tienen que ver con las que hace la industria, que requiere que el desarrollo sea de una manera relativamente equitativa a nivel regional, como muchas veces lo logran en estas industrias. Fabricaciones militares tiene cinco fábricas hoy en distintos lugares del país y es un gran generador de empleo y desarrollo local donde está. Y como requiere también todo lo que tiene que ver con el conocimiento, escuelas técnicas, universidades, centros tecnológicos. Gracias. 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 Gracias.